Con el traslado del bloqueo al sector de Brasilia en la Interamericana Sur, en Pérez Celedón, el servicio de autobuses está llegando hasta este punto. No tuve que caminar, pero sí desde San Juan Bosco, ¿ven? ¿Cómo hizo? ¿Para trasladarse al centro? Ah no, en bus hasta Palmar, porque vine a una cita, una cita médica. Y después ahora estoy a pagar un taxi a venirme para acá. ¿Cómo fue todas esas circunstancias? ¿Qué opina usted? Como vecino del cantón. Por un lado está mejor, está bueno. Porque ya hay esos de los impuestos del presidente, así le hagan una guerra, no los quita. Sí, eso es bueno. Yo vengo de San José y lo que opino, lo que opino sinceramente, ojalá esto salga en todos los teléfonos, en televisiones y toda la cosa, y le dé vuelta al mundo. Esto es una pura vacancia. Hay 400 mil o medio millón de personas en huelga. No es que no esté de acuerdo con ellos, estoy en parte, en parte, pero el café se está cayendo. Y después, la situación no es para andar atrasándole al gobierno las gestiones que está haciendo. Hay que dejarlo trabajar, como dijo Pepillo, un día de estos, Figuierillos, que viene, que es el futuro presidente de Costa Rica, José María. En realidad vengo de Concepción y caminé de Brasilia al hospital, ando con mi papá. ¿Qué opinas sobre estas circunstancias? Yo opino que si eso es para mejorar, estoy de acuerdo. ¿Y el hecho de caminar y eso, con un señor como su papá y eso, no tiene ningún problema? No, porque todavía él se la juega caminando, pero si él no pudiera, ya hay alguien. Bueno, me parece muy bien que los taxistas lleguen hasta ahí. Se facilita la labor, se facilita la labor. Desde aquí las personas tienen que caminar hasta el centro de San Isidro del General aproximadamente un kilómetro, por lo que también los taxis están llegando a este lugar para recoger personas. Sí, así es, para facilitar un poco que no se asoleen mucho. ¿Cuánto más o menos le sale a una persona el servicio? ¿Cuánto más o menos tiene que pagar si tiene que desplazarse, por ejemplo, al centro de la ciudad? De aquí son 700 colones, ahí al centro. Sí, más o menos. ¿Y llega mucha gente aquí a utilizar el servicio de taxi? Más o menos, hay unos que otros salen, otros quieren caminar. Sí, porque es la única forma, hay que ganarse un cincrito de alguna forma. Pero ojalá que todo este sacrificio valga la pena. Llegan bastantes personas, clientes aquí. Sí, algunas personas que tienen la necesidad de ir al centro, pues, por lo menos les damos el servicio. Y muchos taxis, veo que llegan acá, ¿verdad? Sí, es que traemos a alguien de allá para acá y tenemos que hacer fila para tratar de recoger algo para el centro. Y es que los manifestantes en el cantón afirman que ellos permiten el paso de emergencias. Es correcto, aquí no se les ha cerrado para nada a las ambulancias, no se les ha cerrado a las emergencias, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños con problemas, no se les ha cerrado a nadie. Yo creo que el gobierno ha querido decir que aquí hay un montón de vándalos y vagos, muchos del pueblo también dicen lo mismo y no es así. Don Omar, ¿cree usted que tal vez hace la diferencia, Pérez, digamos, en otras partes, que tal vez ocurren situaciones? Me parece que sería importante aclarar que eso es un asunto que lo tomaron ustedes como decisión aquí en el pueblo. Es correcto, es correcto. O sea, una cosa es manifestarnos y estar incómodos porque no queremos más impuestos. Y otra cosa es ya atentar contra la salud de los mismos que pasan por aquí, que ocupan ir al hospital, que ocupan hacer sus cosas. Yo creo que en esto, usted sabe que hay mucha gente y lastimosamente algunos se salen del saco y cuesta en ese aspecto. Yo fui uno de los que en Facebook quemé, como decimos, un muchacho allá del Pilar que estaba cobrando peaje. Uno de los muchachos señores que pasó por aquí también, en Villaligia, me dijo, así nada más, ¿cuánto es lo que hay que pagar para pasar? Y le dije, no señor, eso no es aquí. El bloqueo continúa en el sector de Brasilia.